ahora sí otra herramienta más que necesitamos aprender si la aprendemos a usar bien nos va a durar un montón es el cortante de vidrio cortante de vidrio que puede tener un montón de formas puede ser anatómico es simplemente variar la forma del agarre y cómo se va a utilizar o tipo palito después de todos que tiene una punta estos que te estoy mostrando acá todos tiene una ruedita mínima mínima por eso hay que tratarla con cuidado la diferencia en los cortantes en los distintos precios tiene que ver con la calidad de esta rueda si yo te voy a explicar cómo usarlo bien para que te dure lo máximo posible porque es un cortante de vidrio porque la parte de arriba del azulejo es una capa vitria entonces nosotros que tenemos que tratar que la ruedita está marque el vidrio simplemente que lo marque no que lo que marque el vidrio y que traspase y que marque la parte de atrás que es bizcocho porque estos cortantes estas rueditas no esto sino los cortantes de vidrio están hechos justamente para lo que es todo vidrio no para para arcilla para bizcocho que es la parte de acá abajo entonces nosotros vamos a hacer tratar de que marque solamente esa capita superficial no hace falta más fuerza por dos cosas primero porque se gasta muy rápido la rueda lo estropeamos y por otro lado porque una vez que se encaja en la arcilla en el bizcocho no avanza tanto entonces nos complicamos hacemos fuerza además es agarrarle el punto justo donde marca pero sin traspasar ese milímetro de esmalte y tampoco tan blandito que no marque nada yo elegí un azulejo clarito para que se vea bien entonces acá ya están los envases cerrados esto que lo traen muchos de los de los cortantes no todos pero muchos es para que vos puedas abrir lo mismo en el otro y lo mismo en el anatómico y poner un poquito de aceite de máquina cualquier aceite lubricante poquito y eso hace que la ruedita se desplace un poquito mejor si no le queréis poner acá a veces cuando le pongo acá y lo pongo acostado por ahí pierde un poco aceite en mancha entonces lo que hago es me tengo un vasito de yogur o cualquier tachito que le puedas poner un pedacito de goma espuma de goma espuma así que esté embebida en aceite entonces simplemente hundís la ruedita no hace falta todo la ruedita en esa esponja y ya ahí va a estar la ruedita lúbrica y va a ser que se que se deslice me entonces voy a mostrar el uso del cortante vamos a hacer una línea más o menos curva porque la estoy marcando así con biromes simplemente para mostrarte por donde voy a pasar el cortante porque como es algo tan claro no se va a ver fíjate que es una pequeña curva pero tampoco una súper curva ni tampoco es un círculo ahora vamos a ir con eso y acá voy a hacer una línea más bien recta entonces tengo una línea recta y una línea curva si esas son las dos primeras que vamos a hacer hay cortes que son más complejos más avanzado no voy a entrar en eso te voy a me voy a centrar podemos hacer otro vídeo pero acá me voy a centrar en el uso de la herramienta así entonces voy a marcar la curva y después el resto lo que es importante no hace falta que el cortante empieces muy al borde puedes empezar un poquito más adentro porque si empieza muy al borde por ahí se te va para adelante nosotros lo que tenemos que evitar es que la ruedita está se caiga abruptamente del azulejo porque eso es lo que la hacer que se rompa o que se salga la ruedita está y volver a enhebrar es una misión imposible que hasta el momento nadie lo ha logrado entonces hay muchas formas de marcar cada uno la que se sienta cómoda si son derechos yo recomiendo que la mano derecha hasta arriba pueden poner si quieren el dedo arriba y con esta hacen fuerza para abajo y con esta mano acá es como que ayudan a guiar digamos el cortante después hay gente que marca solo con una mano hay gente que lo pone más derecho otro más acostado otro tirado para adelante eso depende un poco la práctica y depende también el tipo de corte que vayas a hacer si yo pongo la mano así no estoy viendo por dónde pasa la línea en cambio si yo lo inclinó un poco para allá tengo visual de la línea entonces depende un poco cómo te resulte cómodo yo acá lo que voy a hacer hincapié es cómo marcar el ruido que tenemos que escuchar y cómo sabe ese corte si entonces me posiciono en la línea recta si voy a marcar distintas formas así lo ven ustedes voy a poner más acá si sea mejor me posiciono en la línea y ahora con la mano de abajo voy a hacer que esto camine si me canso me acomodo lo que sea pero no levanto el cortante freno puse el dedo no hago hasta abajo con que frene 4 milímetros antes igual el corte se va a abrir aflojo el corte y ahora voy a posicionar la pinza que tiene que entrar no está atrás que toque todo pero lo más que se pueda el tornillo siempre para arriba y fíjate que yo le hice una marquita de la mitad del tornillo y se prolonga entonces esa línea tiene que apuntar el corte que vos hiciste sostenes el azulejo y haces un poquito de fuerza de a poquito y se abre el corte tampoco hay que hacer así con toda la fuerza es sentir que el azulejo va cediendo obviamente cuando las piezas empiezan a traer más curvas ya los cortes empiezan a ser un poquito más difíciles ahora que voy a hacer voy a marcar con él voy a marcar uno también recto antes voy a marcar es una linita está para que se vea más o menos por dónde voy a marcar ahí voy a marcar con el cortante hay veces que por ahí necesitan pararse eso depende cómo voy a ir de abajo bajo me falta un poquito no bajo hasta ahí estoy sostengo el azulejo posiciono la pinza ahí sostengo abro y abro perfecto y ahora vamos con esta curva lo podemos marcar si tenemos más cancha todo de uno se puede marcar del centro hacia un lado y el centro del centro hacia el otro cuando ya tenés más cancha es un poquito más más voy a usar este cortante así ya me es usar todo ahora tengo que tratar de torcer lo menos posible la muñeca sí entonces voy a marcar de arriba hacia abajo acomodo el azulejo freno un poquito antes acá no nos estamos entrando en cómo es el corte sino en cómo marcar si esto viene así derechito y pega una curva entonces yo voy a posicionar la pinza si yo posiciono acá la pinza se va a ir para allá si yo lo pongo ahí para ahí es muy difícil que el corte se abra todo completo y siga la línea porque es un corte largo y acá pega la curvita puede ser que sí pero puede ser que no entonces tal vez abrimos y se parte por acá y después hay que sacarla de otra parte vamos a probar vamos a posicionar la pinza que apunta el corte yo no puedo poner que esto haga si derecho porque por más que este sea el final porque si no es la pieza se parte por acá entonces tengo que ponerlo en la línea y esto va a seguir derecho tal vez hay que abrirlo en dos partes vamos vamos a ver qué pasa sostenemos tal vez así se abre un uno genial o en dos vamos a ver en uno porque no es una curva tan pronunciada si hubiese sido una curva mucho más pronunciada puede ser que se haya que se abra hasta acá y después tenemos que girar la pieza y sacar la otra partecita ahora si es una curva súper pronunciada seguro que no se va a abrir en un solo corte sí importante entonces marcar que sientas el ruido que está marcando pero sin tanta fuerza si marca suave esto no hizo nada el ruido es este ese es el ruido esto no es nada aflojas el corte y después muy importante posicionar bien la pinza marcas de una sola vez seguro y no diciendo así marqué bien no levantó el cortante después es imposible como empalmar en el mismo lugar si entonces una vez que empezás a marcar 6 empezás un poquito más alto y terminas un poquito más adentro muy importante que esta ruedita no caiga ahí porque una vez no pasa nada dos no pasa nada y después en algún momento si pasa el repuesto de esta ruedita no sé si existe yo nunca lo conseguí y después de los cortantes como te dije varía la calidad de la rueda este es un cortante no te fijes igualmente en lo el color de plástico porque hay un montón de marcas vos fíjate por las recomendaciones otra persona que lo haya tenido nosotros el que tenemos que es transparente así te dura más o menos usándolo bastante un año y este que es tipo tosh o de metal pero más allá de que sea de metal que acá tengas como para lijar un poquito las piezas y eso la calidad de la rueda es muy buena al igual que este que es con este agarre anatómico la calidad de estas dos ruedas es mucho mejor que el otro te va a durar dos años y medio tres pero de este cortante hay de otras marcas de otras calidades mejores y peores o sea no quiere decir que esta forma ya sean siempre todos los mismos no hay muchas marcas muchas calidades y estos de metal también el metal que son malísimos de otras marcas y otros que son buenísimos entonces guiate siempre por recomendaciones fíjate en las redes otra persona que los está usando siempre pedí una recomendación nosotros tenemos envíos a todo el país estamos en buenos aires y en córdoba córdoba mosaicos buenos aires mosaicos tenemos tiendas físicas y también hacemos envíos dentro de la argentina así que te podemos enviar sin ningún problema si te gustó el vídeo te sirvió los tips nos da su me gusta porfa y si te suscribís donde está la campanita te van a llegar todos los avisos cuando subamos vídeos nuevos vamos a hacer vídeos de todas las pinzas y después de otros proyectos como mesas espejos mandalas otro tipo de actividades va a haber muchas propuestas así que sumate en los vídeos así puedes seguirnos esta es la pinza de abrir con silicona punta de silicona también se la llama pico de pato muy importante fíjate la partecita de abajo que tiene una pequeña curva no es totalmente recta es pequeña pero está si esa curva tiene que estar en la pinza porque hay una que es fija recta recta arriba y abajo recto y se llama para sostener vidrio si vos querés abrir el corte con esa pinza que es totalmente recta de silicona se te va a romper sí y por último el tornillo este no tienen que tocar las dos puntas le tenés que dejar un poquito de aire y eso va a depender de qué material estés cortando que estés abriendo puede ser azulejo estos finitos o pueden ser más de mayor espesor de espesor entonces vas calibrando el tornillo acuérdate que le tenés que dejar un poquito de aire porque si no no te va a resultar y fijate ahí la curvita se ve después hay una que sin silicona que es más plástica que también sirve lo que pasa que la el pico es un poquito más ancho entonces eso hace que tengas que tener buen apoyo con el cortante vamos a poder marcar donde quieras ahora si vos marcas algo muy finito después lo que te puede pasar es que no tengas lugar para que esta pinza se apoye entonces no puedas abrir el corte yo puedo marcar acá muy finito pero después no voy a poder abrir si siempre donde marques tenés que tener el suficiente apoyo como para que la pinza que planita si no puede quedar en el aire tiene que apoyar plana lo más que se pueda ya si yo tengo una línea por acá esto ya lo puedo abrir si cuanto más espacio tenga para apoyarse mejor si está no hay nada marcado pero vos haces un poco de fuerza igual te lo corta entonces más allá que hayas marcado tenés que posicionar bien la pinza porque vos puedes haber marcado así a lo largo perfecto y después pones la pinza así y aunque no haya nada marcado también te lo abre te lo rompe entonces es marcar bien y después ubicar bien la pinza del tornillo la mitad te extendes con la línea si eso es todo con el cortante y la pinza perdón la silicona también viene el repuesto del capuchón citó eso este lo importante también siempre sacar el polvillo como el resto de las herramientas y no la dejes cerca del sol muy al sol porque la silicona está entonces se va secando y se echa a perder más rápido si no te dura bastante tiempo bueno espero que te haya servido te haya gustado así usas bien las herramientas y te duran un montón de tiempo